Un total de 974,533 conductores han cancelado el derecho de circulación 2022 con corte a este lunes 27 de diciembre. Esto representa una recaudación de 181,477 millones de colones. Al corte registramos más de 974,000 pagos por una suma que supera los 181,000 millones de colones. Esto representa el 60% de todos los derechos de circulación que se pusieron al cobro desde el pasado 1 de noviembre. Nuevamente hacemos un llamado a todos nuestros clientes para que en el menor tiempo posible y tomando en consideración que el plazo para el pago de los derechos de circulación vence el próximo 31 de diciembre se apersonen a cualquiera de nuestras cajas recaudadoras debidamente autorizadas. El primero de noviembre anterior que inició la recaudación del marchamo se pusieron al cobro 1,615,227 recibos. Según los sistemas del Instituto Nacional de Seguros, INSS, aún faltan por cancelar 640,694 recibos. El periodo de pago sin recargo se extiende hasta el 31 de diciembre de este año. Posterior a esta fecha, los propietarios pueden hacer el pago, pero con los recargos o multas según cada rubro que integra el recibo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!